Y ahora si nos vamos una vez más, sí señor Y esto para todas las Rocinas Con cariño, con cariño Le canta José López El mensajero del auto Y su volumen 2, 2, 2, 2 Uy, uy, uy Ay, dime, dime si me quieres, Rosita Ay, ya no me hagas padecer, Rosita Yo te quiero toda la vida, Rosita No te quiero solo un momento, Rosita Ey, yo no te quise solo un momento Yo te quise toda la vida, toda la vida Dime, querido, por la plata, Rosita Es una equivocación, Rosita Yo te ofrecido mi cariño, Rosita No te ofrecido yo el dinero, Rosita Hayas sido interesadita Acá te equivocaste, sí señor Yo te ofrecido mi cariño Nunca te ofrecido la riqueza Yo te ofrecido mi cariño, Rosita Eso sí, ese cariño estaba lleno de ternura Una, dos, una, dos, una, dos, una Y argentino nos separa, Rosita Nunca, nunca te olvidaría, Rosita Me confiero yo en la muerte, Rosita Para ya no vivir subiendo, Rosita Ay amor, para ya no vivir subiendo Yo prefiero mejor la muerte, sincero Uy, 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 uy Bailarán con las rositas Eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito Si me has querido por la plaza, Rosita Es una equivocación, Rosita Yo te ofrecido mi cariño, mi vida No te ofrecido yo la plaza, Rosita Eso dice, 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 dice Vaya, 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 chaval No hay por más lejos que tú vayas, Rosita Ay no podrás pues olvidarme, Rosita Porque el cariño que te da, Rosita Estaba lleno de ternura y vidrio Eso, qué bonito Vamos con un saludazo allá en la ciudad de Biblia Para Segundito Padilla y toda su familia Y también para Jorjito López Anita Padilla Con cariño, con cariño